Bueno, un sueño hecho realidad, este sueño que empezó por marzo del año pasado con las inscripciones, el lanzamiento de este primer programa articulado entre la Subsecretaría de Juventud y el Instituto de Cultura. El desafío de poder no solamente perfeccionarse en las artes que eligieron los jóvenes en banda, sino también en poder debatirse el rol como comunicadores de valores. Y bueno, hoy la presentación del primer CD, 22 bandas que graban su tema propio, producto de esta reflexión, producto de estos talleres. En un estudio, bueno, realmente profesional, con una grabación pista por pista como lo soñaron. Y ya habiendo pasado también por escenarios de mucha importancia, porque recordemos que estos jóvenes en banda, estos jóvenes que ya grabaron en septiembre del año pasado estuvieron tocando al lado de la Bersuit, al lado de Capanga, al lado de Ataque 77 y lo van a poder seguir haciendo. Así que la verdad que mucha alegría, muchísima emoción de poder darles la satisfacción a cada una de las bandas, de poder contar con su CD y que puedan mostrar de lo que son capaces de hacer cuando hay un Estado presente, cuando hay un Estado que les brinda la oportunidad y que les brinda las herramientas. Pero a su vez es muy importante porque han participado de 21 localidades, 415 jóvenes, mostrando su talento artístico. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a ver es, primero la presentación de estas bandas musicales en el Parque Urbano Tiro Federal, pero a su vez queremos amplificar sus expresiones en las plazas públicas, en otros conciertos que se realicen en la provincia del Chaco como bandas de apoyo, porque en definitiva queremos que ellos muestren la identidad chaqueña, el talento artístico chaqueño, con todo lo que son capaces de hacer. Yo es la primera vez que lo veo de parte del Estado, no hay muchos otros lugares donde se haya hecho esto. Un disco donde los chicos no es que presentaron un tema y los eligieron un jurado de sabiondos, sino que están los chicos que participaron del proyecto, que se formaron para llegar a grabar una canción para un disco. 22 artistas, 22 sueños, música, diferentes estilos. Y bueno, yo como que lo apoyé desde el comienzo, o Emilio Goya me convocó para que tratara de darle una mano y bueno, contento de que se haya logrado. ¿Esto es una oportunidad para ustedes? ¿Sienten eso? Sí, es una oportunidad muy grande porque más que nada porque nos buscan para hacernos conocidos, para sacarnos de donde estamos y buscar que digan, bueno, Punto Rojo presente acá, allá, en toda parte del Chaco, que fue muy lindo, ¿no? Gracias a la oportunidad que tuvimos y al apoyo que tuvimos del señor Jorge Capitanich y Emilio Goya, Soledad, Pau, que siempre estuvieron con nosotros, siempre nos dieron una mano. Y es muy lindo, muy lindo porque conocemos diferentes cosas, ¿no? ¿Se sienten identificado con esta propuesta que hace el Estado? Sí, porque creo que es una... es realmente algo que el Estado debe cumplir, ¿no? El rol fundamental en la cultura. Yo creo que la cultura es algo que define a los pueblos y me parece que el Estado tiene que estar presente en esto, en una batalla cultural que todos los días estamos dando y me parece que es algo muy bueno y nos sorprendió realmente como dijeron hoy la propuesta y, bueno, estamos muy contentos con eso. La tarjeta joven es un prototipo que nos permite descuentos para determinado tipo de expresiones artísticas, musicales, deportivas, etc., para que los jóvenes tengan acceso a un precio mucho más conveniente. Se han iniciado los primeros convenios, pero esto se va a extender a distintas instituciones deportivas, a comercios locales, para que esta tarjeta, en definitiva, acceda a determinado tipo de bienes y o servicios a un precio mucho más barato. Gracias.